El fuerte viento no impidió que los alumnos del cuarto curso de enfermería pusieran en práctica los conocimientos adquiridos en la simulación de accidente de tráfico múltiple. Un factor climatológico con el que los profesionales de la salud se enfrentan también en la vida real y que junto a otros elementos dieron realismo a la práctica evaluatoria de la asignatura. Es algo que estamos preparando durante todo el curso y realmente nos pone a prueba. Yo creo que lo hemos hecho aparentemente bien porque nos ha muerto mucha gente y el triaje ha sido efectivo. Los estudiantes pudieron realizar las obras de triaje en una situación de múltiples víctimas y la asistencia sanitaria de las mismas. La policía local, bomberos de Castelló y el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castelló colaboraron en la práctica. Del mismo modo, 40 figurantes de la Escuela Municipal de Teatro de Villarreal interpretaron a las víctimas del accidente. Ha sido una oportunidad para ellos el poder ver todo lo que es la organización del sistema, de cómo se utilizan los recursos, el helicóptero, las ambulancias. Y podré aprender sobre todo lo que es la organización y el sistema de trabajo coordinado con bomberos y policía. Alumnos y personal del Servicio de Emergencias Sanitarias atendieron y trasladaron a las víctimas a una zona habilitada para ser evaluados y evacuados a un centro sanitario en caso de ser necesario, ya fuera en las unidades del SAMU, Servicio Vital Básico o en el helicóptero medicalizado con el que este año se contaba. Lo que les pedimos es que se integren en la organización, que hagan sus tareas básicas de sanitario, pero además trabajando con los mandos sanitarios que son los profesionales que al fin y al cabo son los que organizan el accidente. Los diferentes organismos y entidades participantes ensayaron de nuevo una situación de peligrosidad de gran envergadura. Organizamos simulacros de este tipo para que todos los recursos de que disponemos y todos los protocolos que están previstos para actuar en esa situación actúen de la forma más eficaz. Todavía desconocen la nota final, aunque la satisfacción expresada tras el simulacro apunta a un buen resultado.